¡Hola amigos! Soy yo, Melina Almodóvar, la muñeca de la salsa y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para enseñarles los Glitter Lips. Como yo les digo, mi salsa red lip, el labio salsero rojo para todas las chicas que quieren estar listas para impresionar y este producto es de Global Latin Distributors exclusivamente. Así que estoy aquí para enseñarles cómo ponérselo en tres pasitos, muy simple. Comenzamos con nuestro lápiz labial, preferiblemente mate. Así. Y después con la pega de Glitter Lips. Y terminamos con el Glitter Lips. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y ya está! ¡Estás lista para impresionar con Melina, la muñeca de la salsa y Global Latin Distributors. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.